Se nos va a hacer ya Jonathan más Tamara igual a Martina Buenos días cuchupletillas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy estamos a 2 de agosto Así que eso significa que nos vamos a Madrid Porque tenemos una quedada con todas las cuchupletillas de Madrid A las 7 de la tarde Pero bueno, ahora que no habéis podido venir Porque estáis de vacaciones o lo que sea No importa, disfrutar de vuestras vacaciones Porque en septiembre, seguramente la primera semana No septiembre, no la segunda semana Hagamos otra quedada con las cuchupletillas que no hayáis podido venir Y las que habéis venido y queréis volver a venir para conocer a más gente Pues perfecto por nosotros Estoy súper contenta, emocionada Quiero daros un buen achuchan a todas las que vengáis Agradeceros todo lo que hacéis por nosotros Todo vuestro apoyo y cariño Que siempre nos dais en los momentos buenos y los malos Martina viene muy guapa para la ocasión Para conocer a todas las cuchupletillas ¿A qué sí, Martín? Y Johnny también Johnny está ahí con el WhatsApp Hablando con mi hermano Y bueno, aprovechando que íbamos a Madrid Pues hemos dicho de ir por la mañana Comer allí y pasar el día allí Bueno, el día ya es bastante tarde Es la una de la mañana La una de la tarde O sea, la una de la tarde Mi caso es que no nos hemos despertado tarde No teníamos ningún tipo de prisa Vamos a ir a Madrid a comer por allí También quiero ir a algunos sitios Así que bueno, pues así aprovechamos el día Y como Johnny también está de vacaciones Y mañana no tiene prisa por despertarse pronto Así que bueno Tampoco importa que lleguemos cansados Porque mañana podemos descansar Así que eso es lo que vamos a hacer Y nada, pues espero que nos acompañéis Que no habéis podido venir a la quedada Y que veáis un poco de nuestro día ¿Pero vas a hablar? ¿Qué haces? ¿Por qué me atacas? ¿Dónde hay Yao Yao? Yo no veo Yao Yao Vaya Que me aspe Me está cegando ¿Tú qué crees? ¿Por qué te enfoco con la cámara, cielo? Bueno, pues ya hemos llegado a Madrid Estamos en Sol Bueno, ahora vamos a entrar a la calle del Carmen Porque he visto un Yao Yao Y desde que fuimos a Avenidos Me he vuelto adictiva Aunque bueno, ya mañana vuelvo a la rutina de la dieta Así que es mi último día De poder disfrutar De esa cosa tan rica Y bueno, aquí ir con la cámara Es como pasar desapercibido Porque hay 30.000 chinos con cámaras Que envidio Y a ver si te vas a chocar Vamos a ser como los reporteros de la 1 Vamos a dar una vueltecita por aquí Marty creo que se está quedando un poco frita Mira ahí El chaucha Esto es por culpa de la bebita ¿Dónde vamos? Para arriba Para arriba No falta nada en planta Vamos para arriba Vamos al 9 Estamos en uno de los sitios más chulos y más impresionantes de Madrid Donde si venís a Madrid a visitarlo Tenéis que venir seguro, seguro Estamos en el corte inglés de Callao Bueno, de la calle El Carmen Callao Y nada Hay un ático donde tiene unas vistas impresionantes a todo Madrid Donde podemos ver el Palacio Real Espera A ver que bajo la exposición El Palacio Real está aquí ¿Vale? Ahí también Eso es Gran Vía Con el El famoso Edificio Capitol Con el Schweppes Y está genial Porque encima es gratuito subir Tiene Está genial porque encima es gratuito el subir Tiene unas vistas impresionantes Y tenéis varios bares o establecimientos Donde podéis desayunar, tomar algo Y están genial Eso sí Son un poquito caros Y son un poquito así viejitos Pero bueno Las vistas lo merecen Y si venís a Madrid Pues desayunar con estas vistas Es genial A mí me encanta Madrid Es mi ciudad Que os voy a decir Estoy enamorada de mi ciudad Y de Madrid al cielo Encima Aquí te vienen unas Figuritas Donde te dice Lo que te encuentras En Madrid La Catedral de San Isidro Que está aquí El Círculo de Bellas Artes El Palacio de Cibeles Mirad Mirad Que vistas tan Magníficas Unas vistas preciosas De Madrid El Círculo de Bellas Artes ¡Suscríbete! Estamos haciendo un mini mini tour por Madrid Pero bueno, si venís por la noche vais a ver también unas luces geniales y las luces y Madrid por la noche es precioso Bueno, el caso es que como hemos venido un poco tarde a Madrid, como ya sabéis, ya nos está haciendo un poquito tarde, son las 2 y cuarto Así que vamos a buscar un sitio de comida rápida para ir a comer Y luego seguiremos viendo cositas Creo que vamos a optar por el Kentucky Freaky Kitchen que nos encanta ¡Está todo! ¡Súper! ¡Ya estamos comiendo! ¿Qué vamos a comer? Alitas picantes Con más salsa picante ¡Uy! ¡No me quiten mi salsa! No tienen sal las perotas, eh No tienen sal Siempre te dan como una bolsita, eh No se la pedí, pero no me voy a buscar la bolsa Es que resulta que está abajo para rellenar las bebidas y para pedir todo, ¿verdad? Encima esto está llenísimo y es pequeño para la gente que hay Así que vamos a comer y ahora nos vemos, cuchifletillas Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Cómo se está poniendo a la Marty? ¿Cómo se está poniendo a la Marty? ¿Cómo se está poniendo a la Marty? ¡Martín! 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 Estamos en el Aznac, que somos muy fanáticos de Aznac Nos gusta mucho todas las cosas fricadas que hay Y sobre todo este tipo de juegos que nos encantan Siempre que hay alguno para cumpleaños y cosas así Tipo un rol de misterio Nos gusta mucho el Club de Verdad También, ¿cómo se llama? El Black Stories También el de Zombies estuvo bien, no estaba mal tampoco Johnny, el Black Stories Edición Marrones Acidentes Reales Acidentes Reales, no, pone Marrones Mortales Este es un juego de cartas que ya habréis visto en algún otro blog White Stories Que es... Te viene una historia Y tú tienes que resolverla Tienes que decir cómo murió, por qué murió Y quién le mató O cómo murió O cómo fue Ahora nos hemos bajado donde está la sección de los niños pequeños, de infantil Porque queremos comprar unos libritos a Martina O un librito, no sé Depende Porque siempre le contamos los dos mismos cuentos a la pobre Así que ya yo creo que se cansa de lo mismo Y bueno Me encantaría que desde pequeña le gustase leer, tuviese ese hábito Así que es lo que le queremos inculcar Ay mira, eso está genial para el baño Me gustan los patitos No pica ¡Ah! ¡Qué chulo! Mira Mira para colorear Martina colorea todavía Ya Mira, el libro del bebé Mi primer año Pero esto yo creo que es para... 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 Para fotitos Mira, el álbum del embaracito y tal Esto está genial El nuestro Era de Afnac también, ¿no? El del embarazo Jonathan A ver si vemos uno que sea de marionetas Aquí duerme un pequeño monstruo Cuidado conmigo ¿Eres tú, Martín? Mira que van a ir los tan chulos Ay Lo has tapado Aquí se dan abrazos de osos amorosos En esta casa soy el rey Ay, qué bonito Mira, Karipa, Martí Martí, ¿te gusta? ¿Te gusta? Toma ¿Lo quieres? No podía ser de otra manera Después de buscar Tiger muchísimo tiempo Porque no sabíamos dónde estaba Hemos venido porque nos encanta Esta tienda Es todo tan bonito Tan cuqui Tan baratito Que nos encanta Siempre o nunca nos podemos resistir A que no comprar algo Es tan mono todo Mira, yo de pajaritas Uy ¿Quieres al muñeco, Martí? ¿Sí? Qué miedo Qué yuyu Estoy súper, súper cansada Pero súper feliz Y emocionada Me voy con Bueno, nos vamos con una sonrisa De oreja a oreja No hemos grabado nada de la que daba Porque la verdad es que Me sentía tan a gusto Tan cómoda Hablando con todas Y todos los que habéis venido A conocernos Que no quería Esconderme detrás de una cámara Y no quería Estar detrás de una cámara Quería disfrutar del momento Quería conoceros a todas Hablar con vosotras Que me contaseis un poquito Vuestra historia Vuestra vida Y la verdad es que Ha sido Muy emocionante Y genial Así que no va a ser La primera Ni última quedada Que vamos a hacer Porque en septiembre No sé si la primera semana O segunda semana Lo diremos Haremos un vídeo contando Vamos a hacer otra quedada Porque me habéis Dicho muchas Que no habéis podido venir a este Y que os hubiese gustado Conocernos Y así que Nosotros también estamos Encantados de conoceros Le han regalado Un muñequito a Martina Súper chula Súper bonita Pero Como ha venido rápido Y se ha ido la mujer Porque tenía que irse No sé quién era Así que Si me lo podéis dejar En los comentarios De Instagram O en algún sitio Porque la verdad es que Es un detallazo Así que Pues nada Que estoy súper feliz Por todo vuestro cariño Vuestro apoyo Soy geniales Y nada Que os quiero mucho Así que siento No haber grabado nada Y nada Ya me despido de Elia ¿Me dices nada? Me he encantado de conocerte El marido de Rocío Yo igual Yo igual Chicas muy majas Muy sanas todas Con unos niños Muy guapos Los dos Jocs Los dos Jocs Izan Ismael Asier Las dos Ainaras Y creo que no me dejo Ninguna más ¿No? De niña Claro que no Te falta algo de chicos Rodrigo No No Rodrigo Rodrigo Te falta algo de chicos Gracias 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 por ver el video.